Salariales, centralismo excesivo de la actuación policial, recursos insuficientes, esa institución la han arrabalizado, el Estado la descuidó. Formación académica y procedimental deficiente, enfoque erróneo del uso de la fuerza de cara a los derechos humanos, necesidad de fortalecimiento de la carrera policial y el escalafón, falta de estructuración de perfiles, de ingresos, necesidad de enfoque de cultura policial al servicio de la ciudadanía, entre otros. Ustedes van a ver que lo que yo voy a plantear aquí se trata solamente de un resumen. Yo los invito a que lean el informe, pero sobre todo y ante todo, todas las recomendaciones. Todas, que por razones de tiempo no la podemos plantear aquí. El grupo de trabajo concibe un proceso de reforma que debe orientarse desde una perspectiva integral. Multidimensional, que permitan, entre otras, muchas cosas, capacitar a su personal en una nueva doctrina, fortalecer su equipamiento y sus mecanismos de inteligencia de modo que avancemos hacia un modelo que garantice la seguridad ciudadana. Una reforma policial integral quiere de la integración de múltiples actores, tanto del gobierno central como del local, trazando políticas públicas cohesionadas y dotando a la policía de los recursos económicos y humanos necesarios para ejecutarlas. Dentro de las recomendaciones normativas, se concentraron los esfuerzos en la revisión y elaboración de los reglamentos que establece la Ley 590-16. Los ejes principales a nivel reglamentario fueron el fortalecimiento de la carrera policial, la estructuración del régimen de compensaciones, la revisión del carácter de los denominados especialismos, la adecuación de los procedimientos disciplinarios a los principios del debido proceso, veduría ciudadana regulada mediante comisiones independientes, perfiles de ingreso con mayores criterios, evaluación de desempeño como herramienta definitoria de accesos e incentivos, la dignidad humana como principio rector del uso de la fuerza, mayores niveles de transparencia a lo interno de la institución. Es necesario destacar que las recomendaciones de carácter normativo propuestas a través de la dinámica reglamentaria es parte del proceso hacia un enfoque propicio de seguridad ciudadana. Sin embargo, no puede pensarse, y es bueno que quede claro, no puede pensarse que la reglamentación per se resuelve los graves problemas existentes. La debilidad institucional es tan profunda que para superarlas se requiere de un férreo compromiso desde el Estado y el consenso entre las fuerzas sociales y políticas, porque la verdadera transformación policial es una tarea a mediano y largo plazo. A nivel diagnóstico se verificó la necesidad de producir auditoría externa vía la Cámara de Cuenta. Los resultados de esa auditoría se darán en las próximas horas. Adecuación de las estructuras de compensaciones de conformidad a los criterios de la Administración Pública. Por eso está el Ministro de Administración Pública inmerso en este proceso. Necesidad de modernización de modelo educativo policial. Esto es actualización del plan de formación policial. Reorientación de la filosofía policial en orden a la formación de los nuevos agentes con énfasis en el acercamiento a la comunidad y el respeto a los derechos humanos. De igual manera, la urgencia de mejorar las condiciones de trabajo de nuestros policías. Hay que ver en qué condiciones labora el cuerpo policial. Esto abarca las infraestructuras, el equipamiento, así como lo relativo al salario retributivo y a las pensiones. Esto se traduce en la dignificación de la institución de la carrera a los fines de mejorar la calidad de las actuaciones. Con relación al equipamiento, se requieren herramientas de trabajo coherentes a los nuevos tiempos necesarias para realizar sus labores. Se indica la mejora del equipamiento policial a los fines de optimizar la labor de prevención y control del crimen. Debe de garantizarse equipos que permitan el acceso a bases de datos institucionales para hacer consultas en tiempo real. Así como inversión en tecnología, de última generación, con este propósito, se recomendó la constitución de un fideicomiso para realizar y administrar las inversiones en infraestructura, equipos de transporte, equipos tecnológicos, licenciamientos y mantenimiento de software y equipos de comunicación. Por otro lado, se necesita la necesidad de fortalecer el ideal de una policía de proximidad, es decir, de acercamiento comunitario. La relación con la comunidad se ha convertido en uno de los elementos centrales de cualquier estrategia de prevención y control del delito. El abanico de acciones consideradas como comunitarias y que resulta de estos espacios de diálogo es amplio y abarca iniciativas como grupos vecinales de vigilancia, mayor presencia de veeduría ciudadana, participación en proyectos de prevención, educación comunitaria, entre otras. Entendemos que el interés mostrado desde el Estado debe de abogarse a la continuidad de este proceso hasta una verdadera materialización de la reforma policial de cara a la imperante necesidad de enfrentar la problemática de la inseguridad ciudadana ante el recrudecimiento de los actos delictivos y un latente sensación de inseguridad generalizado. Es preciso observar que todas estas consideraciones, sugerencias o propuestas fueron el resultado de un profundo proceso de investigación. Aquí está todo. Está ahí. Discusión. Debates. Recorrimos el país. Fuimos al norte. Fuimos al este. Fuimos al sur. Aquí en el Distrito Nacional. En fin. Es decir, que este es un debate que no se hizo tampoco a la espalda de la ciudadanía. Consultas regionales o territoriales. Hicimos talleres. Incluso con la participación de la misma policía y sus agentes. Así como el acompañamiento de organismos de las Naciones Unidas, agencias de policías del continente y Europa. Y conjuntamente con los expertos que nos acompañaron. Finalmente, señor presidente. Todos esos trabajos se soportan en un pliego de anexos documentados que forman parte del informe completo entregado directamente y que le estamos haciendo entrega formalmente a usted hoy. Y se encuentran en, desde este momento, en la página web del grupo de trabajo, por lo cualquiera que quiera analizar todo lo que fue este proceso, estará en la libertad de hacerlo. En nombre del grupo de trabajo, presidente. Y, presidente, una vez más, gracias. Muchas gracias por esta oportunidad.